Después de que me operaron, ahora quiero aclarar de que el doctor Juan Luis Herrera Chejo, que era el director, yo le solicito el estado de cuenta para poder cancelar. Descontándose los medicamentos y los insumos que yo había comprado, o sea, mis familiares habían comprado para la operación y para mi tratamiento. Descontándose toda esa situación, el doctor me dice, esta es la cuenta de 480 soles que incluye todo. Ok, mando a mis familiares a cancelar y le dicen de que no puede este cancelar porque ya está exonerado. En ese momento, en ese momento le dan una hoja solamente que dice que ya el paciente puede retirarse. Le dan a mis familiares, le presentan al estado de enfermeras y la señora me dice, ya puede usted irse. Hasta ahí no había duda, que yo había imaginado que ya se había apagado. Al día siguiente, en el desayuno con mis familiares, me dicen, Cristian, acá está lo que no se ha pagado. Y yo digo, ¿por qué no se pagó? Les intré por mis familiares porque esto va a traer problemas. Y ellos dijeron, no, es que no se podía pagar, que no le permitieron pagar. En ese momento, al día siguiente, pregunto al subdirector, porque el que me había exonerado era el doctor Hernando Sánchez, y le pregunto, ¿por qué me exoneró y por qué no cumplieron todos los procedimientos? Porque yo no solicité ni por escrito ni verbalmente la exoneración, ni mis familiares tampoco solicitaron. ¿Por qué me exoneró, doctor, si cumplió el procedimiento? Y me respondió por un tema de consideración, de haber, esa es su respuesta, de haber sido director del hospital y por haber apoyado en el tema de mejoramiento de algunos ambientes, y por un tema de consideración y agradecimiento. Y yo le dije, eso está mal, doctor, va a traer problemas, así es que van a tener que aclarar la situación en el momento que surjan los problemas. Las investigaciones ya están en la Contraloría, a la pregunta que me dice de alguna acción legal, ellos ya están en investigación. ¿Por parte suya? Por parte mía también le he pedido a Contraloría que se exiga la investigación. Ahora.